Y a bailar Cupesí Carnavaleros de tradición Fuerza Cupesí Vamos todos a bailar, vamos todos a festejar En este alegre carnaval que se hizo pa' disfrutar Nunca dejes de soñar, los sueños se hacen realidad Nunca dejemos de amar a toda la fauna y la flora Con fuerza Cupesí, integrando nuestra región Con paicas a una chisillar y tuses, haciendo ruedas chiquitanas Vale Cupesí, carnavaleros por tradición Bailando sumidos por una nación, por esta tierra bendecida Fuerza chiquitaña, se quemaron los árboles, pero nunca tus raíces Fuerza chiquitaña, se quemaron los árboles, pero nunca tus raíces Fuerza chiquitaña, se quemaron los árboles, pero nunca tus raíces Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar, los sueños se hacen realidad Nunca dejemos de amar a toda la fauna y la flora Con fuerza Cupesí, integrando nuestra región Con paicas a una chisillar y tuses, haciendo ruedas chiquitanas Vale Cupesí, carnavaleros por tradición Bailando sumidos por una nación, por esta tierra bendecida Bailando sumidos por una nación, por esta tierra bendecida Bailando sumidos por una nación, por esta tierra bendecida